Muy buenos días, a nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes les agradezco su participación en este acto de fallo de la licitación número LO009000976-E22-2021 siendo las 13.15 horas del día 2 de febrero del 2022 damos inicio a este acto de fallo por instrucciones del ingeniero Juan Pablo Martín del Capo, director general de este centro SIC contenidas en el oficio número 6.5.1444-2021 de fecha 18 de noviembre del 2021 me voy a permitir presidir este evento participamos en los servidores públicos siguientes el ingeniero Ricardo Herrera Rodríguez, residente general de conservación el arquitecto Raúl Carmona Cepeda, jefe del departamento de contratos y estimaciones y su servidor Eduardo Dueñas López, subdirector de obras en representación del ingeniero Juan Pablo Martín del Campo Martínez Descripción de los trabajos que se fallan en este acto Conservación inmediata de obras de drenaje de entre 104.08 kilómetros de la residencia 52 Castaños de la Red Federal Libre de Peaje en el estado de Coahuila el adjudicatario del contrato correspondiente de la licitación referida en la empresa verifica del norte de SADCB con un importe total de su proposición de 1.070.973 pesos con 48 centavos incluyendo el IVA a continuación le voy a pedir al arquitecto Raúl Carmona que me haga el favor de dar lectura al arte correspondiente Sí, arte de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente a la licitación pública nacional número LO 209976-22-2021 relativa a la conservación inmediata de obras de drenaje entre 104.08 kilómetros de la residencia 52 Castaños de la Red Federal Libre de Peaje en el estado de Coahuila en la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 13.15 horas del día de hoy 2 de febrero de 2022 de acuerdo con la cita a notificarlo a los distantes que participaron en el acto celebrado el día 7 de diciembre de 2021 según el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas a su notificación de fallos mediante el oficio número 099-2022 de fecha 31 de enero de 2022 y para conocer el fallo de esta Secretaría en forma electrónica y por medio del sistema Compranet se reunieron en las asesinos del Centro SSI Cetecoahuila las personas físicas y humorales y servidores públicos cuyos nombres, cargos y recomendaciones se refirieron al final de la presente acta preside el acto el ingeniero Eduardo Doña López, subdirector de obras de representación del ingeniero Juan Pablo Martínez Campo Martínez, director general del Centro SSI Cetecoahuila facultado mediante el oficio número 1444-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021 actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes por el conocimiento de la Secretaría de Función Pública conforme anteriormente referido, el adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación pública nacional de la empresa, la edifica del norte SSB con un monto total de su proposición de 1.070.973 pesos con 48 centavos, incluyendo IVA con un plazo de ejecución de los trabajos de 135 días naturales, los cuales inician el día 16 de febrero de 2022. La presente acta es un defecto para la empresa verifica del norte SSB de notificación en forma y por ley se compromete y obliga a presentar el acuse de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, así como firmar el contrato respectivo el día 9 de febrero de 2022 en la asociada al departamento de contacto y estimaciones de este centro, el CETECO, en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento entre los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Para constancia y a fin de que surten los efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de desjudicación. Firman por parte de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes el ingeniero Eduardo Doña López, subdirector de obras en representación del director general del centro SSC de Coahuila, ingeniero Juan Pablo Martín del Campo Martínez, el residente general de conservación de carreteras del ingeniero Ricardo Herrera Rodríguez, el jefe del departamento de contacto y estimaciones, Robert Carmona Cepeda. No tenemos la presencia de observadores externos ni tampoco la presencia de licitantes que participaron en esta licitación. Y pasamos a la firma del documento. Muy bien, con la firma del acta de fallo damos por concluir este evento. Muchas gracias por su participación.